Y bueno, y aquí tienen ustedes a la chirigota más descarada de esta final A los panteras dispuestos ya a empezar el popurrí ¡Qué tocado! ¡Mira qué tocado más hermoso! Así me voy a poner yo para los próximos carnavales Anoche en la plaza del barrio se celebró un congreso de banda capitana Pa' ver quién se hacía con el gobierno de la movida del fin de semana ¡Volca! El jefe de la banda de los caras, el defensor de la movida alternativa Quería que los fines de semana jugáramos a la edre en la piscina ¡Volca! ¡Vaina! Y yo que Hermoa me creía que era el boletín morfixial de la junta de Andalucía Aunque Hermoa este dice la misma tontería Cuando de pronto al grito de mi vacay, un nota con una puntería que flipa Tiró una botella gorda de Balantay y le dio arboa y herboa y cara de paz Y como siempre la culpa para los panteras Porque no tienen manía, no hay derecho a ver cuando la gente se entera ¡Volca! 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 ¡ Y los huevos van coheto a mí, la primera en acercarse fue una banda de gilipollas, la banda de los capillas o de los capullos o de los capollas. Era el cucuclan en plan gaditano, la banda de los hijos de los padres salesianos. Cuando nos paramos frente a frente, le dimos, no me tientes, no me tientes, que como me tientes, con tu puta madre. Hoy mismo te sientas a la derecha del padre, por la pronobis, por la camilla, por la cuadro, y ahora te vas o te mato, y aparece ahora la banda de los pelleos, el grupo terrorista de los viejos. Mal rollo y con su grito de guerra, empezaron a tirarnos pollos y le digo al camarada, malolos, 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 malolos. Si no podéis dormir, fumarse un porro, sabe lo que te digo o no, que pa' eso lo hizo odio, que pa' eso lo hizo odio. Caso boya, y meterse los pollos en la peña, boya. Y además pa' qué queréis de dormir, si mañana ha pasado el otro a lo más tarde, jaja. Se vaya a morir. Pero una banda de los pelleos llamó a la banda de los pitolas, una patrulla de la policía, que es infracable como ella sola. Y cuando se bajaron de su aboto, creíamos que venían a por nosotros, pero estábamos equivocados, estábamos equivocados. Venían a por un coche que estaba mal aparcado. El manguera. Y aparece por el barrio, el más chulo del barrio. El manguera. Con su manguera entre las manos y en la boca el cigarro. El manguera. Bardeando la espina y pegándolo al cine. Ya quisiera su manguera, la de Ophi y la Martínez. El manguera. Y se le acercó un poquito la quera, un poquito maricón. El manguera. Lo agarró con la manguera y le dio documentación. El manguera que más chulo que la madre que lo trajo. Fue y le dio a su manguera. O me pargas la manguera. Que te va a llevar un carao con una manguera. Los banderas. Al finaco de mayones. Frangiones. Efe de la banda. De los botellones. Frangiones. Que significa traducción. Pacojones. Y Pacojones los míos que. Y el carmelo baila y dice Pacojones. Tú ya sabes cómo es. O me dice quién ha hecho lo del hoja o que vamos a un cumpleo. Y si cojones, Pacojones por cojones señala el armacenero. Pacojones los cojones del carmelo. No tiene mal barcarmelo. Me fui para provear el armacenero de la quina. Armacenero de mi barrio y de mi casa. Y con amor le hice con una serpentina. Un chocerpon y un tesquiero en un papel de traza. Armacenero no te vayas de mi vera. Que yo me encargo de que a ti nunca te coa. Armacenero pa' eso estamos los panteras. Armacenero dos cojones. Y que le den por culo al porca. Con su tiza en la oreja. Nunca le echarán la rea a un armacenero, amigo. Forever you me armacenero. Y si te explotas conmigo y me borras lo que te he hecho. Aquí estará la banda de los panteras. Aquí estará brillando materiales. Aquí estará la banda de los panteras. Para pasarme con los carnapas. Taratatatatatatuna. La banda de los panteras. Aquí estará vacila con su barda. Chirigota de la Llega La banda de los Panteras Aquí está Pabasila Con su banda Chirigota de la Llega ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Aburrí de los Panteras Chirigota de Juan Carlos Aragón Que se despide devolviendo los aplausos Al público del gran teatro Falla de Cádiz Seguimos en directo Son casi las 2 de la mañana Ahora vendrá una comparsa Ante